Se nos acabó la pila de la cámara, pero vamos a grabar aquí un poquito con el teléfono. Seguimos con el rollo de las placitas aquí que hay, donde venden muchas cosas. Todo está muy padre. Miren, ya para acá de este lado son zonas de restaurantes. También hay muchas cantinas, ¿verdad? Sí, claro. Bares. Miren, hay lugares como para distraerse, banquitas, áreas verdes. Y miren. Vamos a ver en la parte de allá. Aquí tenemos el callejón de los artistas. Se supone que están algunas fotos de los artistas más emblemáticos de aquí, del estado de Hidalgo. Principalmente de Real del Mundo. ¿Y qué puedes decir al respecto? Se ve bonito. Se ve bonito simplemente. Sí, pues está padre aquí. Vamos a ver cómo está este rollo. Aquí dice Mineral del Monte. Y ya lo grafitearon. Ya. Avenida Hidalgo. ¿Por qué se llamará este de los artistas? Avenida Hidalgo. Supongo que es la gente más representativa de las minas. Ah, mira qué chulada. Se veía que se veía. Sí, es cierto. Veina. Apunta. Paso, paso. Perdón. Miren nada más cómo se ve todo el rollo de Real del Monte. Continuamos con este tour, amigas y amigos. Observen, aquí tenemos otra cantina. Por supuesto, todo un cotorreo. Que honestamente se ve que en la nochecita, la verdad es que se ha de poner bien padre, ¿sabes? Sí. ¿Crees que se ponga padre en la noche o no? Digo que sí. Sí, ¿verdad? Sería interesante un día venir a Real del Monte por la noche o quedarse aquí. Desafortunadamente nosotros no nos podemos quedar porque tenemos que irnos. Pero, más sin embargo, nos sentimos muy contentos de haberlo visitado. De haber estado aquí. Ver todo lo bonito que tiene Hidalgo. Vean. Qué chulada. Música Estamos presenciando unos 15 años. Vean qué chulada. Exactamente aquí en la iglesia de Real del Monte. Se ve bastante padre. Se ve muy bien. Se ve bonito, se ve chulada. Y vamos a continuar con más. Obviamente vamos ya casi a finalizar este tour. Sacamos muy buen, excelente material para poder llevárselos a la plataforma de YouTube. Por supuesto que también va a estar en la plataforma de Facebook. Vamos a hacer TikToks de todo. Así es de que les pido que compartan el video, ¿vale? Miren, ya casi estamos finalizando. Estamos aquí en los portales. Vamos a buscar si no hay algún banco. De este lado. Ya para allá me parece que son casas normales. Este, vamos a tratar de ver qué podemos encontrar más aquí en Real del Monte, ¿vale? Miren, aquí tenemos este mercado que está ubicado en los portales de aquí de Real del Monte. De igual forma venden todo lo que es souvenirs. De todo un poco que son como lo típico de aquí de lo que es Real del Monte. Y vean qué chulada se ve. Un bonito y excelente clima. Arriba si puede. Acabamos de llegar, ¿verdad, hermana? Es un buffet de aproximadamente, ¿cuántos pesos? Decía 99, ¿no? Desde 99. Vean, amigos y amigas, qué excelente vista tenemos desde este balcón. Es un restaurante que está aquí ubicado sobre la principal avenida de aquí de Real del Monte. Vean, para cuando quieran venir, aquí estoy al ladito del faro. Fue una chulada, la verdad. 100% recomendable. Chavos. Pepe, por ahí. ¿Qué es lo de cortesía aquí en este lugar para comer, hermano? No, ahorita porque ya es tarde, café de olla. ¿Café de olla? Café de olla para cortesía aquí de la casa. Totalmente gratis. Una buena amabilidad. Ok. Vamos a... Night. Aquí nos, digo, aquí es nuestro alimento. Está bien, cualquiera de estas, 320 acompañadas de alguna carne. Ajá. O sea, sí, una enchilada, pollo, chorizo, arrachera. Y después dice que también viene la especialidad de la casa. Once, once especias, ¿verdad? Y tiene dos frutas. Pues está muy especial. Vamos, vamos, vamos. ¿Y yo? ¿Qué les gusta? Espero que les guste. Si les gusta, lo comentamos. Cabe el tamaño de la taza, un poco más grande. Y refíl todo lo que quede. No tengo problema. Me pico. Gracias, don. Ahora díganme, ¿qué tal está la taza? Ya lo probamos. Está muy rico. Rico. Huele muy rico. No tiene azúcar. Huele moscaván. Vale, tiene hoja de pata que me va a ayudar mucho. Órale. No se me hizo para pasar. Entonces también puede tener un poco de jengibre para cuidarme la colitis, la frutis. Pueden tomar lo que quieran. O yo no. Va, que va. Bienvenido hasta la terraza. Gracias. Ya saben que... Sí, gracias. A todos les tengo que preparar el molesto. Es muy perfecto. No más díganme, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Muy bien. Amigos y amigas, vean, nos acaban de regalar un café de cortesía. La verdad es que sabe demasiado rico. Vean cómo está. Incluso huele... Huele diferente, ¿verdad? Amigos y amigas, nos acaban de traer lo que son las enchiladas mineras. Vamos a probarlas, a ver qué tal saben. Así es de que vamos a darle, ¿vale? A ver, dale una probadita para que... Claro. ...le digas al público. ¿Cómo es que sabe, hermana? Bueno, disfrútalo. Disfrútalo, gózalo. Dijera Luisito. Dijera Luisito. Ñenguele. Órale, quítanla. A ver, el sabor, ¿cómo está la textura? El picante. El picante está bueno. ¿Sí? No pica mucho. Y luego popo está en su punto, perfecto. Ahí, compañero. Este... Pepe, ¿qué tal la carne? Término medio. ¿Sí? ¿Sí? Qué bueno. Un poco le tomé la comida. Sí, ¿verdad? Cinco estrellas para mí. Cinco estrellas ahí para el amigo chef. Y también para el que nos está atendiendo, vean. Qué chulada. Vamos a darle. Está muy rico. 100% recomendado. Este lugar, este restaurante. Excelente. Ahí lo que está haciendo el buen amigo que nos está atendiendo es traer los vasos ya con hielitos y todo el rollo para que va a servir las respectivas cocas. Y todo muy rico, ¿eh? Miren ahí, la compañera disfrutando. El compañero de su carnecita, todo el rollo. ¿Ya hace rato encendieron la fogata? ¿Ya no se ha prendido? Sí. Ah, ok. Tres, cuatro. ¿Qué tal? Estamos aquí en Real del Monte. Estamos en la terraza, Real Terraza. Estamos para el canal del tipo. Miren, hay que seguirlo, porfa, sí o sí. Y cuando vengas a Real del Monte, tienes que venir a la terraza. Síguenos, porfa. Estamos en Facebook. Estamos en Google Maps. Estamos con Real Terraza. Y, bueno, todas las salsas exóticas. El café es guisito, diría yo. Ay, sí. Y, pues, bueno, esta es tu casa. Sigue el tipo. Sigue a la terraza. Ven en Real del Monte. Y, pues, bueno, esta es tu casa. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo!